Te odio, eres la peor madre del mundo, yo la peor madre del mundo, mañana te llevo a la puerta del colegio, miras todas las madres que hay y eliges con quién te quieres quedar, a lo mejor alguna te adopta. Este discurso o algo parecido se puede dar entre madre-padre, quizás más entre una madre y su hija o hijo adolescente, pero adolescente, ¿no? Es este discurso que le está reprochando a la madre que aquello que hace o que dice lo rechaza, no le gusta, no lo quiere y utilizamos una palabra muy potente que es te odio, que es mucho más que estoy muy enfadado. Cuando un hijo o una hija nos dice algo con una carga emocional negativa muy potente, como es esta frase de te odio, eres la peor madre del mundo, hay que entender que más allá de las palabras hay una emoción que está siendo difícilmente procesada, este menor está demandando atención, lógicamente. Podríamos decir, ah, es que mi hijo me llama la atención. Bueno, te llama la atención o no sabe de qué otra forma decirte que tiene una necesidad que no está siendo atendida. Por lo tanto, cuando nuestros hijos nos dicen frases tan potentes como te odio, pongamos atención, porque no es tan importante la frase en sí como el contenido emocional que lleva detrás, que esconde detrás. Así que cuando nos dicen te odio, eres la peor madre del mundo, recogemos ese chaparrón, recogemos ese mensaje, lo aceptamos de alguna manera porque aceptamos el enfado y le decimos, bueno, ahora veo que estás muy enfadado, veo que no podemos hablar, veo que es importante para ti lo que me quieres decir, quizás en otro momento retomamos la conversación.